Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un río cerca del cielo. Y si nos dejan, haremos de las nubes el fio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, haremos de las nubes el fio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y de ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan.